Y ahora véala a la cena, a por patatas. Y escoges solo las que estén bien. ¿Qué haces aquí? Es que nos lo estamos jugando. Tu mamá sabe ya de mi presencia, podría venir a mi antojo. No estás muy equivocado, ni es tu casa ni es la mía. Chitón, que yo no he venido aquí a aguantar regaños de nadie. ¿Has averiguado ya dónde esconde tu marido el parné? No, no, no. ¿Y a qué estás esperando, estúpida? Es que no es tan sencillo dar con algo por lo que no puedes preguntar abiertamente. Mira, pregúntalo, que fuera menesterisán, se acabó. ¿Pero qué es de tener cautela para que cuando robemos el dinero no caiga sospecha alguna sobre nosotros? Te estás chanceando de mí. ¿Es eso? ¿Te burlas, acaso? Te juro que no. Pero no es tan sencillo aflojar la lengua de Mauricio. Es tu esposo, Rediez. Pero si de sobra sabes tú que el nuestro no es un matrimonio convencional. Necesita más tiempo, Vicente. ¿Más? ¿Más tiempo? ¿Que no entiendes que no puedo esperar más tiempo, que tengo que dar el golpe cuanto antes? Es que no lo entiendes. Me dejó respirar, por favor. ¿Vas a averiguar dónde está el dinero? Te lo juro. Te lo juro porque más quiero. Se me agota la paciencia, Naceria. Una mujer sabe lo que tiene que hacer para conseguir los favores de un hombre. Y tú mejor que nadie. Qué buena práctica tienes. Aplícate. La próxima vez no tendré piedad. La próxima vez no tendré piedad. La próxima vez no tendré piedad.